Saludo para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, inicia a esta hora la actividad presidencial. Jefe de Estado, feliz tarde, los saludamos, adelante. ...con el equipo educativo, Aristóbulo Isturi, ministro de educación y vicepresidente del área social, del socialismo bolivariano. Y el compañero César Trompis, ministro de educación universitaria. Estamos en videoconferencia, con su permiso. Estamos en videoconferencia conectados con todo el país. Los jefes y las jefes de zona, mi saludo. Los líderes y las lideresas sindicales de todos los trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras, del sector universitario, de todo el sector educativo, mi saludo. El movimiento de familia, movimiento bolivariano de las familias también, un abrazo. Los movimientos estudiantiles. Estamos conectados con los voceros de las misiones Robinson, Rivas y Sucre. Las misiones educativas. Están mis queridas compañeras cocineras de la patria. Mi saludo y mi abrazo y un beso para todas. Bueno, están maestras, maestros, directores, directoras. Jornada educativa. Empiezan las clases en Venezuela con el sistema de cada familia, una escuela. El sistema no presencial. El sistema de teleeducación, de educación por internet. De educación a distancia. Llaman, utilizando todas las modalidades de la educación. Madres, padres, representantes, estudiantes, maestros, maestras, profesores, profesoras. Miércoles 16 de septiembre arranca el año escolar 2020-2021 en medio de la pandemia. Educación a distancia. Cada familia una escuela. Es lo mejor. Sin lugar a dudas, es lo mejor. Tomé esa decisión luego de ver todas las mediciones, consultas. Luego de consultarles a ustedes, compatriotas que están aquí en las videoconferencias. Se hicieron varios millones de encuestas. Y es muy sólido el apoyo a la educación a distancia. Supera el 80% de la opinión nacional. Que la educación se mantenga a distancia por ahora. Por ahora. Y mejorar todos los mecanismos de la educación. No por eso nosotros vamos a dejar atrás los programas educativos. No, se mantienen los programas. Se mantiene el PAE. El programa de alimentación escolar. Con fuerza. Con fuerza. Se mantiene. En cada comunidad. Mujeres del movimiento de cocineras. Y de cocineros también. Se mantiene todo el programa de apoyo bicentenario. Los libros. Aquí están. Los tiene Aristóbulo. Por aquí me lo está pasando. Pero yo no agarro nada porque me cuido. Aquí está. Se mantienen. Los libros gratuitos para todo el curso escolar. Aquí están. Y vamos a seguir la distribución. Se mantiene el plan de apoyo tecnológico a través de las canaimas, canaimitas. Ahí lo tiene César Trompi. Lo puede mostrar. Para profesores, profesoras, maestros, maestras, estudiantes. Mantenemos todos los programas sociales de apoyo a los estudiantes. A las maestras, a los maestros, a la familia venezolana en el arranque del plan escolar 2020-2021. Muy importante. Por ahí Aristóbulo salieron algunos a tratar de hacer crítica política. Trataron de hacer una crítica política a algunos sectores de la oposición, sectores minoritarios dentro de la oposición, que desesperados quieren suspender las elecciones del 6 de diciembre. Entonces salió tu amigo, Ramón Guillermo Aveledo, hombre decente, es un político. Doctrinario, pues, de la doctrina social cristiana. Fue ministro de secretaría aquí en Miraflores, en el gobierno de Luis Herrera Campín, el doctor Luis Herrera Campín, que en paz descansa. Fue compañero de Aristóbulo en el liceo, por eso me acuerdo, porque él fue coordinador de la mesa de la unidad democrática, la MUT, y lo expulsaron de la MUT por orden del embajador gringo, cuando promovió las mesas de diálogo en abril del año 2014. ¿Se acuerdan? Aquella mesa de diálogo que transmitimos en cadena, el 10 y 11 de abril, desde aquí de Miraflores, que vino toda la oposición, toda la mesa de la unidad democrática, entonces él lo votaron. Entonces, Ramón Guillermo Aveledo está dentro de ese grupo que quiere suspender las elecciones. Es imposible. Lo primero que quiero decirle es imposible. Si alguna fecha es tajante, es determinada y determinante por esta constitución, en la fecha del 5 de enero del año 2021, como obligación de instalar una nueva Asamblea Nacional, un nuevo poder legislativo. Esta constitución tiene dos fechas, la llaman los abogados fatales, no me gusta mucho el nombre, pero son dos fechas determinantes, tajantes. Una fecha es el 10 de enero, para la asunción presidencial cada seis años, eso es tajante. 10 de enero cada seis años, producto de unas elecciones presidenciales, debe asumir y juramentarse el presidente o la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, electa por el pueblo. Eso es tajante. Lleva, truene o relampaguee. Aristóbulo fue constituyente, fuimos constituyentes. En la constituyente del 99, ese era el espíritu del constituyente. Esto lo escribió William Lara, en Paz de Cáncer. Estas normas, tajantes, para garantizar la renovación democrática, en el caso de la presidencia, cada seis años. Y es tajante absolutamente, venezolanos, venezolanas, en la fecha del 5 de enero, de cada cinco años. Eso está fijo así. Nadie puede violar la constitución en ese mandato expreso. Entonces, están tratando de crear argumentos, ¿no? Que muy bien, Maduro, me dicen, me dice Ramón Guillermo Beledo, muy bien, Maduro, por suspender, por no hacer el año escolar presencial, por la decisión que tomaste sobre hacerlo a distancia. Pero si es peligrosa la pandemia, para los niños y niñas, suspende las elecciones también. Son dos cosas distintas. Meter mil muchachos en un liceo, o en una escuela, en las circunstancias de batalla contra la pandemia que está dando Venezuela, es contraproducente. Y así lo entiende Venezuela entera. Es muy distinto a que con todas las medidas de seguridad vaya la gente protegida desde su casa al centro de votación, vote de manera segura y se retire de manera protegida. Ir a votar, de acuerdo a los protocolos de seguridad biosanitaria que se están estableciendo, es más seguro que ir a comprar a la farmacia, al abasto, o salir a visitar a un familiar. Mucho más seguro. Quizás es la cosa más segura que los venezolanos vayamos a hacer en lo que resta de año. Ir a votar. Ir a votar. Ha sido correcta y justa poner la educación a distancia para el arranque de este año escolar, 2020-2021. Ha sido correcto, es correcto, es justo, es necesario. Venezuela lo apoya, los estudiantes lo apoyan, los maestros y las maestras lo apoyan, los padres, madres y representantes lo apoyan. Yo les agradezco todo ese apoyo. Muy distinto. Analizamos, Ramón Guillermo, analizamos cómo podría ser clases semipresenciales, presenciales, y después hicimos un estudio comparado con países como Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Corea del Sur, Japón, que regresaron a clases presenciales. Y en el estudio comparado, aquí tengo algunos de los titulares, bueno, dio que no es buena idea. Mira, aquí está, polémico reinicio de clases en Estados Unidos con casos de contagio entre estudiantes. España, se disparan los brotes de COVID-19 a sólo dos semanas del comienzo de las clases. Bueno, y yo conozco muy bien, he visto muchos reportajes de España. Corea del Sur, cierra escuela y ordena el regreso a clases online ante el rebrote del coronavirus. Alemania, sufre un repunte de contagio de coronavirus en medio de la vuelta a las aulas. Italia, a menos de tres semanas del reinicio de clases volvieron a subir los casos de coronavirus. Aquí España, el regreso a las aulas se salda con incidencias por la COVID-19 en 53 colegios españoles. La ministra de Educación, sin embargo, ha querido destacar que esta vuelta al cole, como la llaman en España, la vuelta al cole, ha sido positiva en términos generales. Hong Kong vuelve a cerrar las escuelas tras registrar un importante rebrote. Haciendo los estudios comparativos, nos dimos cuenta que lo mejor para el país en el arranque del nuevo año escolar era hacerlo en la modalidad de educación a distancia, cada familia en escuela, por teleeducación. Por eso no politicen esta decisión, no la partidicen. El tema de las elecciones, bueno, aquí está. Y nosotros vamos a garantizar que para diciembre el país esté mucho mejor en relación al tema pandemia. Y estoy trabajando para la llegada de la vacuna rusa y la vacuna china por ahora, antes de diciembre. Los primeros que recibirían la vacuna sería el personal médico, el personal sanitario del país que protege, los personal de seguridad, el personal electoral, ¿qué dices tú, Aristóbulo? Los que están al frente de esta batalla. Yo sería el primero. ¡Pum! La vacuna rusa. Y después nos prometen para el próximo año la vacuna cubana, Soberana 01, la vacuna del Alba. Bueno, son dos temas. Cada uno tiene su lógica, cada uno tiene sus razones. Y han sido razones de peso, objetivas, muy justas, muy bien estudiadas y analizadas, que nos llevaron a comenzar el año escolar mañana, miércoles 16 de septiembre, en la modalidad de distancia para proteger a los niños, niñas, jóvenes, maestros, maestras, y protegernos a todos. Y también son razones obligatorias, obligantes, de peso constitucional, que nos llevarán de manera segura, con protocolos de bioseguridad en más alto nivel mundial, a votar y elegir la nueva Asamblea Nacional el domingo 6 de diciembre de este año 2020. También es una decisión acertada, obligada, mandatada por la Constitución. Y el 5 de enero del año 2021, allí estará, en el Palacio Federal Legislativo, la nueva Asamblea Nacional, elegida por el voto del pueblo de Venezuela. El nuevo poder legislativo. Juramentado. Y a mí me tocará como jefe de Estado decir, amén, amén a la orden del Poder Legislativo. Quería saldar este debate, saldarlo claramente, muy claramente, y manifestar todo mi apoyo, todo mi respaldo al Poder Electoral desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista operativo. Bueno, en estos días voy a explicar un plan especial que se está haciendo de bioseguridad del votante venezolano, para el 6 de diciembre con el Plan República. Es algo nuevo, especial, bueno, increíble, pues, todas las ideas que han surgido de cómo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a proteger al votante desde la puerta de su casa hasta el centro de votación, del centro de votación hasta su casa, para garantizar que Venezuela ejerza sus derechos democráticos con libertad, con soberanía, con absoluta voluntad popular, ejerza su derecho democrático. Bueno, Aristóbulo, querido Aristóbulo, vamos a presentar dos videos alusivos a este arranque de clases. Las clases se inician para la educación primaria, educación especial y educación inicial. mañana 16, Aristóbulo. Y también arranca todo el proceso educativo para el reinicio de las actividades escolares en todo el sistema universitario del país. Para el día primero de octubre, muchachos y muchachas de los liceos, a los que entran en primer año, mis felicitaciones, para el primero de octubre se inician clases en todos los liceos del país. Toda la educación media general, toda la educación media especializada, todas las escuelas técnicas el primero de octubre. Así que Venezuela arranca su año escolar seguro. Y vamos a mejorar todos los métodos pedagógicos de asistencia pedagógica que ha estipulado Aristóbulo, que ha estipulado César Trompi, que han estipulado todos los pedagogos nuestros para apoyar a la familia, para apoyar a los estudiantes vamos a ver este video, lo recomiendo, después se los voy a regalar en las redes sociales, pido apoyo para reproducir en las redes sociales estos videos, el primer video, cada familia una escuela. Adelante. Gracias a las políticas educativas implementadas por el gobierno bolivariano para proteger al pueblo venezolano, este regreso a clases 2020-2021 se pondrán en marcha diversas estrategias pedagógicas para garantizar una educación de calidad. durante este nuevo año escolar en tiempos de cuarentena el Ministerio del Poder Popular para la Educación y toda la comunidad educativa se preparan para trabajar en un mismo objetivo, garantizar la educación y proteger a todos los niños, niñas y adolescentes del país. La innovación, la creatividad y las plataformas tecnológicas serán las principales herramientas educativas entre los docentes y los estudiantes para seguir construyendo la escuela que todas y todos queremos. Familia, escuela, comunidad, seguimos juntos haciendo patria. Bueno, así es, toman un cafecito en esta tarde luminosa y calurosa. Cafecito con un poco de jengibre. ¿Cómo les ha ido a ustedes con el jengibre? ¿Con el malojillo? Bien, ¿verdad? Ahora estamos en la cuarentena radical, 7-10 de cuarentena radical. Lo más radical, lo más consciente, lo más unida posible. Estos 7-10 que están pasando, el método venezolano lo tapan. Las agencias de noticias, CNN, BBC de Londres, Reuters, Bloomberg, AFP, BBC, se quedan callados con el método venezolano. Les da rabia que Venezuela tenga un método propio y que esté funcionando. no dicen nada, se quedan callados, el 7 más 7. Y nosotros combinamos los 7 días de cuarentena saludable, radical, profunda, para romper las cadenas con los tratamientos más avanzados del mundo, con 7 días de flexibilización para que la gente mueva la economía, mueva la sociedad, se mueva a sí mismo, rompa el encierro. Combinamos con las dos manos, siempre con equilibrio, siempre con equilibrio, siempre con equilibrio, el equilibrio, el equilibrio. Después de que pasamos, ¿cuántas? 14 semanas de una cuarentena tremenda, ejemplar en el mundo. Pero, BBC, CNN, ABC, todos ellos se quedan calladí, silencio, aristobulí. Bueno, vamos a ver este otro video que se los regalo. La universidad en la casa, muchachos y muchachas, le hemos garantizado el cupo a todos. Vamos a arrancar con 3 millones 145 mil estudiantes universitarios en las universidades del país. ¿Ah? CNN, ABC, BBC, se quedan callados, en el mundo se quedan callados. La Venezuela bloqueada, amenazada por el imperio norteamericano, no la para nadie. Adelante este video, universidad en la casa. Y en materia de educación universitaria, continuamos con las acciones estratégicas e inclusivas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro Moros. Entre los más recientes avances gubernamentales que favorecen y protegen al sector universitario, para este nuevo periodo académico ajustado a estos tiempos, se ha generado la expansión del plan Universidad en Casa, con la implementación y masificación de nuevas metodologías formativas para docentes y estudiantes. De esta manera, seguimos garantizando la educación universitaria universal y de calidad en la modalidad a distancia. Este plan incorpora la formación y dotación tecnológica docente y contempla el inicio de clases desde casa a partir del mes de septiembre. Universidad en Casa, innovación educativa para Venezuela. Bueno, así es, pues. Cada familia es una escuela, Aristóbalo. Cada universidad en casa, la universidad en casa. Miren cómo va la cosa, ¿ves? Cada familia es una escuela para el niño, la niña, el joven. Hacer sus tareas, sus estudios, la familia integrada, cada vez más integrada. La pandemia, que es una amenaza también, es una oportunidad para integrar la familia en el estudio, en la lectura común, en explicar cosas. Cuánto aprenden los padres, las madres, los tíos, las tías. Cuánto aprenden de los niños y de los libros cuando agarran y empiezan a estudiar y a recordar cosas y a investigar cuánto se ayuda la familia en esta etapa para que ustedes vean. Y eso hay que mejorarlo. Aristóbalo, yo quiero que informemos a nuestro pueblo los resultados de esta consulta y los pasos que vamos a dar para mejorar la calidad de la educación en medio de la educación a distancia. Por favor. Gracias, presidente. A todos y a todas un abrazo bolivariano a todo el país. Permítanme, quítame el tapabocas y a todo el equipo que está en la videoconferencia. Presidente, allí tenemos los jefes de zona, los equipos regionales que han hecho un gran trabajo, de verdad merecen el reconocimiento, todos los compañeros, los líderes estudiantiles, tanto de educación media como de educación universitaria, los compañeros de las misiones, la vocería de las misiones, las cocineras de la patria, las compañeras de Beatriz Cortés, del movimiento Beatriz Cortés, de CENIFRA. Es decir, todos los equipos, todos los equipos están allí. Yo quisiera el reconocimiento a los equipos. Usted, Presidente, el 21 de agosto llamó a una discusión, a un gran debate y yo siempre he insistido en eso porque intentaron manipular cuando usted llamó al debate diciendo que estaba llamando a clase, no, a un debate y ese debate, yo decía que ese debate tenía como dos extremos, uno, desde ir a clase presencial hasta no empezar las clases y comenzarlas en enero, es decir, como extremos. Echaron plomo a uno y echaron plomo a otro. Pero la gran consulta fue muy importante, Presidente, porque toda esta gente discutió en sus estados. Aquí está la consulta, la síntesis, estado por estado, Presidente, de las 24 entidades. Está la de todos los movimientos, los movimientos estudiantiles discutieron, la OVE, los estudiantes universitarios, las cocineras de la patria, es decir, todos discutieron, aquí están la misión Robinson, la misión Sucre, el INSE, todo el mundo envió sus los colegios privados, todas las organizaciones privadas, Fe y Alegría, todos fueron invitados, participó con nosotros, incluso la UNICEF, gente de la UNESCO, discutimos antes de ir a preguntar en una encuesta para que las respuestas fueran razonadas. Al día de hoy, más de 6 millones han participado en la encuesta, Presidente, y estamos cercanos al 80%, ¿verdad?, que respaldan la decisión que estamos tomando, que usted ha tomado, de ir a clase a distancia. Ir a clase a distancia significa que vamos a estudiar toda la experiencia que adquirimos nosotros con la educación a distancia y que hemos mejorado, porque nosotros hemos ido, Presidente, consultando con organismos internacionales, con la UNESCO, con UNICEF, y tenemos distintos instrumentos de toda la experiencia acumulada. La experiencia que hizo, que desarrollaron los maestros en los estados fueron sistematizadas por expertos internacionales. Aquí tenemos un documento donde ha sido sistematizado todo ese material. Nosotros vamos a trabajar entonces con todos los métodos, todos los medios y todas las plataformas comunicacionales, comenzando por la televisión. Nosotros nos hemos ido especializando para construir teleclase. Poco a poco superamos eso. Usted nos dio un canal, hicimos un estudio especial con pantallas digitales, con periodistas especializados en educación, jóvenes, que ayudan a los maestros y nosotros estamos grabando las clases en vive. Tenemos el estudio, Presidente. En ese estudio ahí están todos los equipos nuestros y están preparando las clases grabadas. Nosotros tenemos grabadas todos los 15 días de las dos semanas de inicial de septiembre ya están en grabación. Igualmente tenemos otros instrumentos como la guía pedagógica, los programas de radio, encartado en la prensa, Presidente, un encartado que va en la prensa. Ahora, Aristóbulo, ¿cómo la familia que te está escuchando se integra a las clases todos los días nuevamente? A partir de mañana cada día que pase, ¿cómo es la integración del muchacho? Por ejemplo, Aristóbulo, un tema muy importante, ya vamos a hacer un pase a Vive TV, atención, Freddy Ñañez, y la gente de Vive TV, allá están, vamos a enseñar cómo Vive TV se va a convertir en el supercanal venezolano para la educación del país. Mira, Aristóbulo, hay un tema que es que los muchachos, por ejemplo, de primer año del liceo, por ejemplo, no van a conocer su liceo todavía. Hay un tema, Aristóbulo, que es que los muchachos no van a conocer su maestra o su maestro, sino por internet, por una foto, por tarea. Yo he decidido por propuesta del Consejo Científico Educativo del país, de todas las autoridades educativas que me transmitió el vicepresidente Aristóbulo, he decidido a partir del lunes 5 de octubre abrir las escuelas y los liceos como centros de asistencia pedagógica para padres y madres y los alumnos. Eso va a funcionar bien, lo vamos a ir explicando día a día. Con todas las medidas de bioseguridad se abren las escuelas siete días, los siete días de la flexibilización, los siete días de la flexibilización que corresponden al lunes cinco de octubre, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, hasta el once de octubre, ¿correcto? ¿Qué dices tú? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué me miras así? César Trumpin dice que el sábado y domingo no. Yo digo que sí, porque estamos en situación especial. Siete días de flexibilización. Se abren las escuelas, los liceos y en su momento las universidades para que padres y madres con los alumnos puedan ir a conocer a la maestra, al maestro y el maestro y la maestra pueden entregarles materiales, orientaciones, educativas, pedagógicas y puedan establecer una relación más estrecha a través del WhatsApp, a través de todas las redes sociales, para las clases por Internet, para las clases por Vive TV educativa. Bueno, esto va a ser maravilloso, esto va a ser maravilloso, Aristóbulo. ¿Qué me dices de esto? Sí, presidente, fíjense, parte que surgió en las discusiones, en los debates, surgió interrogantes muy importantes, ¿no? Es decir, los muchachos que van para primer grado por primera vez y no conocen al maestro cómo se relacionan, porque el año pasado, cuando nosotros fuimos a la educación a distancia, nosotros habíamos comenzado el año escolar, a nosotros nos faltaba apenas una semana para terminar el primer lapso, pero los muchachos habían iniciado con sus maestros, esta vez estamos iniciando el año escolar desde cero, y los muchachos no conocen sus maestros y los de primer grado, con los de primer grado vamos a tener un trato especial, igualmente que los de primer año, presidente, que salen de sexto, se van a encontrar con varios profesores, y hay materias como física, química, matemática, y las lenguas, que hay dificultades, que hay laboratorios, etcétera, etcétera, y los muchachos pueden tener dificultades frente a eso, entonces para eso nosotros, y la parte socioemocional, los padres, la preocupación que tengan los padres, no es que van a asistir todos los alumnos a clases, sino en la comunicación con WhatsApp, en la comunicación con el maestro, permanentemente, nosotros vamos a ponernos de acuerdo y el maestro dirá, vendrán tres, vendrán dos, vendrá uno, les da una cita para atenderlo o el profesor para orientarlo, eso es lo que llamamos orientaciones pedagógicas, orientaciones pedagógicas, bien sea con los padres o bien sea con los alumnos, ¿ve? Y la escuela esté abierta, cuando en el lapso de flexibilización esté en la escuela y hagamos guardia al que acepte invitar al maestro, invitar al alumno, etcétera, etcétera. Bueno, eso queda claro, a través del sistema, eso hay que explicarlo Aristóbulo, César. Y decimos que es el 5, presidente, porque usted sabe que cuando las clases comienzan el 16 de septiembre, los primeros 15 días son de mucha orientación, recuperación, ambientación y dando todos los lineamientos pedagógicos, eso es lo que vamos a hacer en este momento y vamos a aprovecharlo, ya el 5 de octubre nosotros podemos, cuando estén incorporados ya los liceos, etcétera, etcétera, podemos comenzar con todo el sistema educativo, con estos puntos de orientación pedagógica. Anótenlo ahí, ponte el tapabocas, Aristóbulo, anótalo ahí, a partir del lunes 5 de octubre, cada vez que haya flexibilización, escuelas y liceos se abren, por el sistema de cita escolar para que la maestra, por ejemplo, del primero A del liceo, del cuarto B, el profesor, o de tercer grado de educación primaria, la maestra, la maestra María, cita a los padres del niño César Trompis y conversan, le entrega materiales, los padres representantes del niño César Trompis, le preguntan cosas, se intercambian el WhatsApp, se intercambian todo lo que haya que intercambiar, y mejoran la calidad de asistencia educativa al niño, a la niña, al joven, a la familia, se integra la familia, cada familia en la escuela. Nosotros vamos, mira, poco a poco, poco a poco. Así mismo, presidente, fíjese usted. Vamos poco a poco, tienes que agarrar el micrófono si vas a hablar a Aristóbulo, estamos en público, en vivo. Fíjese, así mismo, presidente, ha ocurrido, como lo hicimos esta vez, que el maestro iba a la casa, el maestro va a la casa porque tiene dos niñitos en el mismo salón de inicial, por ejemplo, y estaba en una casa, entonces el maestro va a la casa, ayuda, orienta a la mamá cómo va a ser, etcétera. Es decir, excelente idea. Bueno, Venezuela se va a quedar sorprendida y maravillada de las ideas que han surgido de esta consulta pedagógica nacional, de la encuesta pedagógica nacional, y de cómo los maestros y las maestras están motivados para el arranque de este año escolar a distancia y dar citas en los centros de las escuelas, saludar al niño, a la niña, con citas, ir a la visita casa por casa con todos los sistemas de bioseguridad, sus máscaras, su alcohol, hacer reuniones en lugares abiertos, cuidándonos y cuidando a la familia. Me parece, ¿verdad? con su permiso me vuelvo a quitar ya que Aristóbulo se puso su tapabocas, nosotros nos cuidamos, nosotros nos cuidamos, cuando Aristóbulo habla, yo me pongo mi tapabocas, cuando yo hablo Aristóbulo y todo el equipo aquí César Trump y su tapabocas, cuidando, estamos a buena distancia, mira, dos metros y piquitos, a buena distancia de todos, pero nos cuidamos, esa es la línea, cuidarse, cuidarse, bueno, vámonos a ver cómo está Vive TV, yo di una orden de acelerar y profundizar la transformación de Vive TV en la gran plataforma televisiva y de multimedios para la educación en el país, una revolución educativa, Freddy Ñañez, tú me entiendes, Freddy Ñañez, adelante, muéstramelo todo, adelante. Presidente, gran saludo para usted y para toda Venezuela, no me voy a quitar el tapabocas porque yo me encuentro en el estudio uno de Vive Televisión, la televisora educativa y cultural que usted me instruyó a adelantar, voy a pedirle permiso a Cartaya para entrar al estudio porque estamos grabando precisamente cada familia una escuela. Con tu permiso, Cartaya. Quiero decirle, presidente, que con satisfacción esta tarea que usted me encomendó estaba bastante adelantada. Me satisface haber llegado a Vive Televisión y haberme encontrado con mucha gente trabajando pero fuertemente y con fervor para sacar adelante esta televisora nueva y necesaria. Pero hoy me encuentro rodeado de maestras y de maestros, lo cual es algo feliz para mí. Estoy con la viceministra Gisela Toro, estoy también con las maestras de inicial Blamari Rojas, la maestra Esther Cabrera y con las maestras de primaria que están a mi lado Ines Tapia y Miriam Márquez. Ellas nos van a explicar junto con el profesor Juan Ángel Bolívar de qué trata, cómo va a ser esta nueva etapa de cada familia de una escuela en este exitoso regreso a clase. Viceministra. Muy buenas tardes, gracias ministro. Un saludo presidente, saludo ministro Isturis, ministro Trompis. Estoy aquí muy contenta, acompañada de profesores, profesoras, maestras, maestros, haciendo con mucho entusiasmo este trabajo hermoso que es preparar y grabar el programa Cada Familia Una Escuela como una de las herramientas, como una de las estrategias de esta modalidad de educación a distancia con la que vamos a arrancar este año escolar 2020-2021. Un programa desde el cual le ofrecemos a la familia venezolana herramientas pedagógicas para orientar ese trabajo educativo desde cada uno de los hogares donde tenemos niñas, niños, adolescentes. Trabajo que debemos hacer que estamos haciendo con mucho amor y compromiso donde reina el respeto y el amor hacia esos niños, esas niñas y esos adolescentes tratando de hacerlo lo más agradable posible para que sea para ellas y para ellos atractivo para que tengan acceso con alegría a esa educación que le garantiza la constitución de la República Bolivariana de Venezuela pero también garantizándole la salud y cuidando su vida con mucho amor con mucha alegría con mucho profesionalismo y con mucho compromiso presidente muchas gracias un abrazo muchas gracias ministro presidente está también como le dije la profesora de inicial Esther Cabrera que nos va a comentar un poquito cómo se dan las clases en televisión para quién son las clases en televisión y cómo específicamente le vamos a llegar a los alumnos de inicial profesora gracias ministro es importante recordar que nuestras clases en esta modalidad de educación a distancia está dirigido al nivel de educación inicial con sus dos etapas la etapa maternal y la etapa preescolar las orientaciones son diseñadas para que lo hagamos en familia allá de nuestros hogares con estrategia sencilla recursos fáciles de hacer con amor con respeto y sobre todo ternura y paciencia para cada uno de nuestros niños y niñas venezolanos un inicio de año escolar con mucho amor con mucha paz la profesora Miriam Márquez es nuestra profesora de primaria nuestra maestra que estará también en cada familia de una escuela formando parte de este staff de profesionales profesoras profesoras que llevan la educación a toda la casa maestra buenas tardes bueno desde educación primaria estamos trabajando con orientaciones a la familia para que puedan llevar esas actividades a nuestros niños desde el hogar de manera que puedan hacer un abordaje educativo desde el amor desde el respeto y desde lo lúdico excelente presidente vamos a tener teleclases que es lo fundamental aquí se va a articular toda la familia venezolana para conocer los módulos de educación pero no es solo un producto de televisión como ya lo ha explicado el profe Aristóbulo esto forma parte de una herramienta más de todo un portafolio que utiliza las redes sociales y todos los medios de comunicación la radio y hasta más allá para poder llevar con rigurosidad el año escolar estamos aprendiendo a vivir en esta pandemia nos corresponde a nosotros ponernos a la altura de lo que necesita nuestro país no se detiene la educación no se detiene la vida estamos en una nueva normalidad y creo presidente que con esta televisora que usted ha encomendado a fundar podemos generar muchísimos productos más allá de las propias teleclases del currículo escolar una televisora para formar conciencia para formar identidad una televisora para visibilizar los conocimientos populares que tiene nuestro pueblo para visibilizar la Venezuela profunda tutoriales espacios para la discusión de los artistas de los intelectuales espacios para la discusión de quien quiera aportar pues a la venezolanidad y quiero decirle presidente solamente para que usted esté un poco más tranquilo que un producto como el que vamos a ver a continuación dura apenas un minutico y si usted me lo permite se lo mandaré también a la guerrilla tuitera que está compartiendo con nosotros la posibilidad de visibilizar la verdad de Venezuela esto que se llama la historia que vive hoy talento venezolano para pensar la venezolanidad si me lo permite lo compartimos con Venezuela adelante video la historia que vive hoy 1775 en Venezuela entonces colonia del imperio español nace José Félix Rivas bajo el orden colonial todo intento de lograr la libertad es reprimido cruelmente José Félix es testigo de eso la ejecución de José María España precursor de la independencia le genera indignación con ese dolor decide participar en la lucha por la libertad y en los sucesos que nos llevan a declararnos una nación libre Rivas defiende la naciente república hasta su caída pero los patriotas alcanzan nuevos triunfos en la campaña admirable la república renace y Rivas es uno de sus bravos generales para enfrentar el sangriento avance del ejército enemigo Rivas llama a los estudiantes a defender la patria y pese a la desventaja en el número de hombres logran triunfar en la victoria las palabras del héroe aún se oyen en voces juveniles no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer así es presidente le devolvemos el pase para sus comentarios te estaba diciendo excelente cuenten con todo mi apoyo mira vamos a una revolución educativa vamos a hacerla con pasión compadre te lo pido Alfred Nazaret Alfred Nazaret Ñañez mejor conocido como el poeta Freddy Ñañez nuestro ministro de comunicación Aristóbulo César compañeras rectoras ahí tenemos la flamante rectora de la universidad nacional de las artes la doctora Tibisay Lucena mi abrazo rectora de rectoras Tibisay Lucena se ha incorporado como rectora es una mujer de la música artista una mujer de la estética de soñar pensar y actuar en grande Tibisay Lucena me da mucha alegría que estés aquí en la videoconferencia como rectorísima de UNEARTE mucha tarea hay que hacer con los muchachos de UNEARTE con los artistas con los artistas del futuro Trumpi una prioridad la espiritualidad venezolana la identidad venezolana la cultura nacional también saludo a Sandra Oblitas flamante rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela UVB UUVB bueno y a todas las rectoras no se pongan celosas a todos los rectores a todos ustedes muchachos muchachas vamos a ponernos las pilas vale yo pido por favor mira Freddy Ñañe ponte en esto chico no hagas más nada en tu vida Freddy Ñañe dedícate a esto a que Vive TV sea la super televisora educativa del país mire tantas cosas que uno consigue por Youtube la televisión argentina para niños y niñas es extraordinaria la televisora mexicana en España también te lo digo porque yo tengo nietas cantarinas y bailarinas y cuando me visitan entonces ponemos empezamos a ver video no me acuerdo los grupos si me pueden recordar por aquí y a cantar a cantar ellas se saben todas las canciones y lo único que utilizan es un estudio eso sí bien colorido bien iluminado y empiezan a cantar a hacer esque ¿verdad? a Aristóbulo y los niñas y los niños se ponen a cantar aprenden canciones las canciones nacionales las canciones de nuestra cultura de nuestra música las canciones internacionales y se ve tan bonito los niños y niñas cantando disfrutando con el padre la madre el abuelo la abuela bueno tantas cosas que se pueden hacer ¿ah? esto es apasionante yo lo veo apasionante la educación por televisión la educación por redes sociales la educación a distancia con la asesoría pedagógica en la escuela y en el liceo en los siete días de flexibilización es apasionante Alfred Nazaret ¿qué más me puedes decir? adelante Presidente decirle que me honra y me alegra muchísimo que me dé esta oportunidad porque verdaderamente la conexión con el país cultural a través de la televisión es fundamental y desde que usted me dijo el domingo que hiciera esta tarea que le insisto ya está bastante adelantada vaya mi reconocimiento para todos los trabajadores de Viva Televisión para su presidente Antonio Gómez que está ahorita dando la batalla contra el COVID pero está pendiente por el teléfono el compañero Jorge Rodríguez que también trazó líneas importantísimas me ha estado llamando mucha gente para incorporarse a las ideas y le quiero decir que el 18 de septiembre tanto Viva Televisión como Venezolana de Televisión vamos a asistir a la asamblea anual de la red latinoamericana de televisoras públicas donde precisamente están inscritas la mayoría de las televisoras a las que usted se refiere de México de Argentina que se está haciendo un trabajo extraordinario y la propuesta que vamos a llevar allí es precisamente cómo hacer televisión en tiempos de COVID televisión informativa por un lado y televisión educativa por el otro lado estoy seguro que de allí van a salir alianzas importantísimas y estoy seguro que ese país cultural que nos está viendo y que todas las maestras y los maestros de nuestro país van a tener algo que aportar para que este canal sea un canal de calidad de educación de calidad y de transformación cultural también de calidad así que muchísimas gracias por esto que no lo tomo como un trabajo sino que lo tomo como un gran regalo para poder sacar adelante la estética de nuestro país que es profunda que es maravillosa adelante presidente bien bueno porque sé que Alfred Nazaret Ñañez mejor conocido como el poeta Freddy Ñañez entiende este tema y podemos hacer Aristóbulo César Alfred Nazaret podemos hacer televisión de exportación porque todos estos contenidos se guindan después en las redes en las nubes en los YouTube y todo esto empieza a la gente a repetirlo y si la gente se repete tiene un encuentro entre familia y hay cinco niños ponen YouTube o ponen las redes y empiezan a cantar las canciones a bailarla a jugar al trencito cuántas cosas bonitas se pueden hacer por los niños las niñas por su educación por la familia ¿verdad? cuántas cosas hazlo con pasión hazlo con hermosura y hazlo hazlo por nuestra patria llevámonos directamente aquí a Carapita parroquia antímano en Caracas ahí tenemos precisamente el inicio del año escolar tempranero bajo la implementación de cada familia una escuela ahí está la jefa de la zona educativa de Caracas Graciela Graciela Rapizarda y se encuentra precisamente con los docentes de este centro educativo inicial Raimundo Anduesa Palacio con la experiencia de cada familia de una escuela vamos a ver esta experiencia adelante saludos fraterno presidente celebrando el regreso a clase aquí desde Antímano Carapita estamos en el hogar de la señora María la quien tiene dos hermosos niños en el ápare escolar Adrián quien estudia segundo nivel y Jaxel quien estudia maternal en el simoncito Raimundo Anduesa Palacio ubicado aquí en el barrio Santa Ana y nos acompaña la maestra Angelí quien vino a dar orientaciones en el plan cada familia una escuela y nos saludamos porque regresamos hola 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 bueno le quiero dar la bienvenida a mis niños a todos los niños a este nuevo año escolar 2020 y 2021 aquí estamos todas las docentes con el apoyo para el presidente para el ministro y bueno aquí le voy a entregar a mi representante Mariela la guía de interacción docente la guía pedagógica y la revista Tricolor para el apoyo de las actividades que vamos a enviar todas las docentes a nuestros niños la primera actividad que debemos darle a nuestros niños en casa con la mamá el papá con la ayuda de cada miembro de la familia dibujar a la maestra por eso estoy aquí miren como me dibujó Adrián y bueno mi representante Mariela desde aquí muchas gracias por la visita a nuestro hogar tomando las indicaciones por medio de la televisor y todos los azar y todos los indicadores que nos dan las maestras para continuar con esa educación desde casa desde cada familia una escuela nos tocó tomar ese rol de docente desde aquí pero para continuar con esta educación de nuestros niños creando un ambiente cálido aquí en nuestra casa para que ellos estén cómodos en su educación muchas gracias presidente por el apoyo por sus uniformes y el apoyo de la protección de sus uniformes y sus útiles escolares muchas gracias feliz regreso a clase que viva la maestra y los maestras y la familia que viva que viva la familia fíjense ustedes la modalidad Aristóbulo todo esto tú tienes que aparecer todos los días explicando esto en todos los programas de televisión irte a las entrevistas que hace Benevisión al mediodía Globovisión a Televen un saludo a la familia Camero en Televen irse ustedes a explicar todo esto miren que maravilloso aquí le estamos dedicando una hora hora y media a esta jornada de el arranque del año escolar 2020-2021 pero que maravilla para que ustedes vean que Venezuela no se queda postrada no se queda en las ideas periclitadas no Venezuela busca creativamente con consultas permanentes o si todas las decisiones que yo tomo siempre es en consulta con la Venezuela profunda con el poder popular profundo todas todas estoy escuchando consultando debatiendo oyendo bien todo valorando y a partir de ahí tomando decisiones en todas las áreas de la vida si usted quiere saber cómo toma decisiones el gobierno revolucionario y el presidente Maduro las toma con el pueblo junto al pueblo utilizando todas las metodologías que tenemos la asamblea directa la consulta directa el whatsapp las encuestas videoconferencias mientras pasa la pandemia todas las vías de la democracia verdadera hoy día internacional de la democracia Venezuela es un ejemplo de democracia participativa y protagónica y en el campo educativo vamos aún Aristóbulo ¿sabes qué es esto? de ir al hogar y llevarle al niño en el hogar llevarle los libros el morral no, eso solo se hace aquí eso solo se hace aquí ¿ah? en medio de la pandemia una belleza de verdad mi agradecimiento a las maestras y a los maestros de verdad y mi aplauso desde el corazón a todas las maestras maestros a todo el magisterio venezolano están escribiendo una página única en la historia que nunca se olvidará cuando se recuerde la Venezuela del 2020 del 2021 se recordará lo que hicieron los maestros y las maestras por la educación pública gratuita y de calidad por la educación venezolana se recordará se recordará aquella motivación aquella belleza vamos a los Estados Cogedes ahora allá está la gobernadora Margot Godoy con Osnayi Herrera docente con Miriam Guillén representante ella está en el sector el Dividivi allá en la parroquia general José Laurencio Silva en Tinaco para que ustedes vean cómo es la experiencia que buscamos de los puestos de asesoría pedagógica que van a funcionar en todas las escuelas y todos los liceos del país a partir del 5 de octubre y cada vez que haya siete días de flexibilización los siete días habrá puesto de asesoría pedagógica adelante Margot Godoy en Cogedes gracias por el contacto presidente le saludamos con amor entusiasmo y compromiso a usted al profe Aristóbalo a todo el equipo del ministerio y lo más importante a todo el pueblo que ya se encuentra listo y presto para arrancar el año escolar 2020-2021 hoy nos encontramos desde el sector Dividivi aquí en el municipio bolivariano de Tinaco nos encontramos con nuestro alcalde José Rivas el comandante de la SODI y lo más importante los líderes y las lideresas del sector educación la autoridad única y queremos compartir con toda Venezuela una iniciativa que ha surgido de las bases de nuestro pueblo se trata de los puntos de asesoría pedagógica hemos asumido la propuesta y en el estado Cogedes se van a instalar 200 puntos para que nuestros representantes sepan que no están solos pero para hablar de esta iniciativa vamos a darle la palabra a una maestra comunidad se llama Osnayi Herrera adelante un caloroso saludo presidente reciba desde el punto de asesoría pedagógica dulzura bolivariana aquí nos encontramos con las maestres de educación inicial de educación primaria de educación especial y una representante de la comunidad para darle asesoría y orientaciones a nuestros padres y representantes en este nuevo inicio de victorioso de regreso a clase 2020-2021 contamos con las guías pedagógicas la colección bicentenaria las canaimas también es importante mencionar la cartografía educativa tenemos una población de 83 estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades y un potencial con 21 docentes en los diferentes niveles y modalidades también 100% escolarizado así es 100% escolaridad aquí está mire la expresión de que en las manos del pueblo y en las manos del presidente obrero la educación gratuita y de calidad está garantizada pero también queremos compartir brevemente el testimonio de una de las madres de esta comunidad Miriam Guillén adelante un saludo presidente quiero agradecer a toda la comunidad por estos puntos que se encuentran para brindar a nosotros los representantes una asesoría y así impartirle los conocimientos a nuestros hijos en este nuevo año escolar 2020-2021 así es bueno presidente desde aquí nos despedimos así como usted nos ve bien unidos bien unidos para lograr llegar a finales del año 2021 con el periodo escolar culminado con el amor y el compromiso de nuestro pueblo tenemos a lo más importante que son nuestros estudiantes una matrícula de más de 100.000 estudiantes que en el estado Cogedes ya se encuentran preparándose y muy atento a lo que va a ser la orientación así que desde aquí queremos destacar el punto de asesoría pedagógico los maestros y las maestras comunidad que se suman con su experiencia con su conocimiento a complementar los esfuerzos de los maestros y las maestras que formalmente cumplen una función en el sistema educativo venezolano nosotros vamos a trabajar sin descanso siguiendo sus instrucciones para que la educación siga siendo presidente como le establece la constitución un derecho humano pero sobre todo un deber social así que desde aquí saludamos a toda Venezuela y como siempre invitamos a todos y a todas a poner su granito de arena si cada quien hace su parte del deber nadie podrá vencernos y Venezuela será una gran potencia que viva la educación gratuita y de calidad excelente reflexión final pero yo diría Margot si cada quien hace su parte del deber nuestro destino es vencer ¿qué te parece? si cada quien hace su parte del deber nuestro destino siempre será vencer vencer educación apasionante hay que apasionarse por la educación porque estamos formando la generación del siglo XXI venezolano estamos formando los futuros gobernantes los futuros profesionales la fuerza espiritual cultural del país los valores de la nueva venezolanidad estamos forjándolo hay que forjarlo de manera creadora apasionada así como lo hacen ustedes allí bueno Aristóbulo vamos a echarle duro a esto vamos a darle duro esto va a salir bien yo quiero incorporarme Aristóbulo esa semana del 5 de octubre yo quiero incorporarme a ir a la escuela como ahora se usa tapabocas yo puedo ir con el tapabocas unos lentes y un sombrero y nadie sabe que soy yo para estar ahí calladito y poder ver bien como va a ser la experiencia de los puntos de asistencia pedagógica los bien llamados puntos de asistencia pedagógica Aristóbulo ese nombre está muy bueno ¿te parece? excelente bueno y si estamos viendo esta maravilla de Vive TV de la visita casa por casa de los puntos de asistencia pedagógica vamos a ver el PAE el programa alimentario que solo existe en Venezuela el PAE solo existe aquí no se paró en las vacaciones de agosto y de septiembre y de julio ahí tenemos a Yelitze Santaella la reina de la televisión la gobernadora allá en Maturín se encuentra en una comunidad educativa allá en las Cocuizas para que le muestre a nuestro pueblo que el PAE pica y se extiende adelante Yelitze Saludos Presidente desde acá desde el Estado Monagas nos encontramos en el municipio Maturín en la escuela primaria estadal Federico Hans en el día de hoy hemos venido a compartir Presidente una hermosa experiencia que se ha dado en el Estado venezolano para darle continuidad a la atención de nuestros niños y de nuestras niñas con el año escolar estamos iniciando el año escolar 2020-2021 y en este plantel educativo nos hemos encontrado con el calor humano de las madres procesadoras madres que han trabajado durante todo el periodo escolar durante las vacaciones atendiendo la comida de nuestros niños y de nuestras niñas en esta escuela nosotros estamos atendiendo 890 estudiantes está conformada también por un plante por una plataforma de 53 docentes 3 administrativos 29 obreros 13 madres procesadoras de la patria activado permanentemente el programa de alimentación escolar pero en todo el estado monaga nosotros estamos hoy iniciando con 678 planteles educativos que llevan esta hermosa experiencia de atención directa pues a nuestros niños y niñas 176 mil estudiantes están siendo atendidos con esta modalidad donde el jefe o la jefa de calle de esta parroquia viene a las 8 y media traen ya su envase aquí se prepara la comida y a las 11 y media comienzan a desplazarse llevando el amor infinito de la revolución a cada hogar pero vamos a ver la experiencia de estas mujeres procesadores madres de la patria y me encuentro con Ismenia ¿cuál es tu opinión Ismenia? ¿qué le dirías tú a Venezuela al presidente que te está viendo en esta hermosa labor que ustedes realizan? Gracias gobernadora saludos presidente desde acá pues de la tierra Juana la avanzadora nos encontramos las cocineras de la patria activas todo el año pese a la contingencia del COVID nosotras garantizándole la sana alimentación a nuestros niños y niñas tomando las medidas preventivas necesarias para prevenir pues la enfermedad cuidando a nuestros niños y a nuestras familias acá en esta institución estamos preparándoles su menú sirviéndolo con el apoyo de la comunidad todos organizados un solo equipo preparamos y servimos los alimentos la comunidad lo distribuye en las diferentes casas en el punto y círculo adyacente a la comunidad con la garantía de los milicianos que también nos apoyan es distribuida gobernadora un alimento rico saludable bajo la orientación de usted mi presidente nosotros acá en el estado monagas le garantizamos con todo el amor y el compromiso que tenemos en el frente Fernanda Bolaño las cocineras de la patria que vamos a seguir adelante cuente con nosotros vamos a luchar pese a todas las pandemias y las dificultades garantizando y desarrollando el programa de alimentación escolar cuente con este ejército somos más de 3 mil mujeres y hombres comprometidos acá en el estado gobernadora si bueno esa es la experiencia presidente de un pueblo organizado un pueblo que se ha buscado atender a nuestros niños y niñas pese a la dificultad de la pandemia hemos utilizado y estamos utilizando todas las herramientas necesarias para cuidarlo y para cuidarnos nosotros también y poder garantizar la continuidad educativa en Venezuela una experiencia hermosa vivida en Venezuela única presidente y de verdad muchísimas gracias por estar pendiente siempre de nosotros de nuestros niños y de nuestras niñas felicidades presidente iniciamos el año 2020 con fuerza y fuelle con fuerza y fuelle así que estamos nosotros las 24 horas del día a las 76 mil mujeres del movimiento de cocineras del país lo que nos cabe darle un abrazo y un beso gigantesco que moral que espíritu combativo en cada escuela en cada liceo para llevar el alimento a través del PAE al niño a la niña al joven a la familia con el apoyo del poder popular el apoyo de la milicia nacional bolivariana la milicia nacional bolivariana además de asumir sus tareas de defensa nacional asume liderazgo social en el PAE asume liderazgo social en los CLAP la milicia nacional bolivariana está en todos los CLAP apoyando la distribución de alimento en 7 millones de hogares en Venezuela por eso es que dije fíjense empezaron a manipular en tiempo real ahorita que hora es porque ahí en BTV no pueden la hora por qué la quitan por qué la quitan Uribe por qué quitan la hora de ahí yo siempre me guío por la hora de ahí en la pantalla porque ponen aquí aquí abajo ¿dónde aquí? aquí aquí no aquí aquí abajo ahí ponen la hora mira pero la quitan porque a alguien no le gusta ver la hora ahí aquí ponen la hora mira ya empezaron a manipular pero quiero desmentirlo en tiempo real con la hora quiere decir que el operador que está en BTV no está a pilas no está viendo el programa o es que yo no veo ¿ah? vamos a ver bueno no la pusieron déjame ver yo tengo en mi teléfono a las 6 y 37 y Cilia que está viendo el programa me informa que ya empezaron a manipular no pudiste poner la hora Uribe no te paran ya empezaron a manipular ahí se ve ¿qué hora se ve ahí Uribe? 6 y 40 6 y 40 me estoy guiando por lo que me dice Uribe correcto ya empezaron a manipular Aristóbulo las cloacas comunicacionales de las redes sociales del enemigo de Venezuela entonces ponen aquí mira esto lo que ponen aquí yo no sé si tú conoces esta cuenta yo no la conozco primera vez que la veo es una cloaca última obra Maduro anuncia que el 6 de diciembre militares buscarán a los electores en sus casas para llevarlos a votar por medidas de bioseguridad son unos bandidos ¿vale? que he dicho yo varias veces y hoy lo reiteré y el viernes vamos a explicarlo que en el marco del plan república se establecerán medidas de bioseguridad estricta y a través de la milicia nacional bolivariana de más de 4 millones 500 mil milicianos se establecerán formas de traslado transporte facilidades de transporte facilidades de bioseguridad mascarilla guantes alcohol a todos los electores que quieran ir voluntaria y libremente a votar desde su hogar desde su comunidad hasta el centro de votación y del centro de votación hasta su casa parte del plan república de protección en medio de la pandemia una idea una idea maravillosa para proteger a los venezolanos y venezolanas y darle un extra al plan de bioseguridad del 6 de diciembre ahora empiezan ellos entonces y todas ahí si lo sacan en todas las emisoras y todos lados maduro va a obligar a votar a los venezolanos con los militares en su casa manipuladores bandidos por eso es importante esta batalla comunicacional Freddy Ñañez Aristóbulo Trumpi ganar la batalla por la verdad de Venezuela ganarla cada segundo cada día todos los días ganar la batalla por la verdad estar en batalla en tiempo real Tania Díaz que me escucha todos 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 en tiempo real están en batalla así como está Silvia fíjate Silvia está viendo las redes y me dice mire está empezando a manipular con esto y me da tiempo a mí en tiempo real aquí en vivo y directo ratificar la verdad de Venezuela desmantelar a los manipuladores a las cloacas comunicacionales de la derecha enemiga de Venezuela bueno buena jornada pues estoy aquí en tiempo real recibiendo mensajes ¿qué dice Márquez? bueno excelente vámonos entonces a la educación universitaria mañana arranca el proceso de la educación universitaria muchachos y muchachas 3 millones 145 mil estudiantes que arranca el proceso de inscripción reincorporación a toda la jornada ¿cómo se vislumbra Trumpis este arranque del año escolar 2020-2021 a nivel universitario? por favor bueno señor presidente con su permiso voy a quitarme el tapabocas en la educación universitaria de igual forma hicimos una consulta orientada por usted con el objeto de conocer las opiniones de todos los sectores de los trabajadores de los profesores de los estudiantes y creo que hay un gran consenso nacional respecto al manejo de la educación en todas sus áreas en todos sus niveles y es que definitivamente nuestro pueblo quiere seguir su educación en la distancia su universidad en la casa su familia hecha una escuela y esta orientación se debe a los altos niveles de conciencia que hay en nuestro pueblo de mantener la vida por encima de cualquier situación y además es una fuerte señal de la conciencia y de cómo ha calado su mensaje presidente de la protección y la autoprotección de la vida de nuestro pueblo a través del manejo de este estado de emergencia y el manejo de la cuarentena colectiva social radical y también la metodología del 7x7 en ese sentido y tomando las conclusiones de las diferentes consultas la propuesta de las universidades públicas de las universidades privadas de todos los sectores hemos diseñado estas orientaciones para el comienzo del año 2020-2021 lo primero es la continuidad del plan universidad en casa con las clases 100% a distancia todo el planteamiento de clase a distancia desde las diferentes perspectivas metodológicas continúan activas en todas las universidades del país en segundo término y con el objetivo de poder facilitar las inscripciones de nuestros estudiantes se va a permitir que se hagan en la metodología del 7x7 es decir en la semana de flexibilización se va a permitir a través del cumplimiento estricto de protocolos de seguridad a través de una planificación en cada universidad que impida la concentración masiva de nuevos estudiantes de la universidad se va a permitir que puedan ir a la universidad a inscribirse en este periodo que se abre a partir de mañana y de igual forma se está impulsando el plan de formación docente para universidad en casa en este periodo 2020 que busca abarcar a todos los profesores y profesoras a partir del 5 de octubre las asesorías académicas universitarias también en la metodología del 7x7 se incorporan con el objetivo de fortalecer toda la educación que tiene que ver con elementos más prácticos que tiene que ver con conocimientos más prácticos pero en el nivel de asesoría académica lo que quiere decir que va a haber un contacto entre estudiante profesor tal como usted lo ha señalado pero este contacto tiene que ser de carácter parcial supervisado seguro y con el sistema de citas hacia cada estudiante que permita ese contacto y que permita ese seguimiento y el fortalecimiento de las capacidades de las competencias de las enseñanzas que se den en el área de esa educación práctica objetivamente necesaria en el encuentro y de igual forma presidente orientado por usted el plan Universidad Bella se profundiza para la adecuación y la desinfección de todos los espacios universitarios esta acción de Universidad Bella está en el marco de la misión Venezuela Bella articulado con la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Venezuela Bella alcaldías gobernaciones y nuestros rectores y rectoras que están allí conectados profesores profesoras movimientos estudiantiles también también ahí conectados vinculados a este plan con el objeto de mantener nuestras universidades bueno este hermosas y dispuestas a recibir a toda la comunidad universitaria presidente hoy con nosotros aquí en esta conferencia rectores rectoras dirigentes profesores que bueno están poniendo todo su empeño toda su dedicación a la educación venezolana y que están prestos a la construcción del socialismo y construcción de la patria bolivariana que usted dirige correcto bueno fíjense ustedes estamos en videoconferencia ya veo a los muchachos directivos líderes de la federación venezolana de estudiantes universitarios la FEBEU mi saludo la FEBEU muchachos y muchachas ya están los dirigentes sindicales laborales de la clase trabajadora del sector universitario los profesores las profesoras bueno cuenten conmigo para todo el apoyo que haga falta más allá del más allá vámonos a un pase precisamente aquí en Petare municipio de Sucre calle 1 la industria en la sede de la universidad nacional experimental Simón Rodríguez allá está la viceministra de educación universitaria Ana Villarruel junto a Alejandrina Reyes flamante rectora de la universidad Simón Rodríguez a Ariana Llanos presidenta del centro de estudiantes núcleo Palo Verde allí vamos a ser testigos del proceso de inscripción en línea para los ingresos a la educación universitaria este año 2020 2021 adelante compañera Ana saludos señor presidente nos encontramos en la universidad Simón Rodríguez núcleo Palo Verde permiso para retirarme el tapabocas y de este modo interactuar de modo más claro con usted el día de hoy nos encontramos en el proceso de inscripción de los nuevos ingresos a la educación universitaria actividad que se fue asignada a partir del sistema nacional de ingresos que se realizó para este año durante este proceso fue asignado los cupos para el estudio universitario para ello asignamos 319 mil 807 cupos en este en este momento nos encontramos acá con la rectora de la universidad la presidenta del centro de estudios el personal obrero y el personal administrativo cabe destacar que esta actividad pese a que se encuentra en la semana de restricciones estamos haciendo el proceso online y para estos efectos hemos considerado el hecho de la inscripción asistida entonces para ello le damos la palabra a la profesora Alejandrina Reyes saludos señor presidente un saludo solidario robinsoniano antiimperialista desde esta casa de estudios que tiene más de 90 mil estudiantes y que recibe hoy con beneplácito la inscripción de esos jóvenes que están a nivel nacional asignados a nuestra casa de estudios recibimos más de 39 mil estudiantes a nivel nacional y en el caso de Palo Verde estamos recibiendo más de 3 mil estudiantes con lo cual llegamos a una matrícula de casi 10 mil estudiantes en Petare presidente solo en revolución se hace este acto heroico en pandemia pero siguiendo sus instrucciones le damos esa opción a la familia venezolana a los jóvenes venezolanos esa opción de estudiar de manera gratuita en una casa de estudio como es esta muchísimas gracias a usted y a nuestro ministro César Trompis por todo su apoyo bueno entonces podemos ver todos los avances que hemos y los esfuerzos que hemos realizado para esto vamos entonces a escuchar a la presidenta del centro de estudios de esta casa de estudios así es bueno primeramente un saludo mi presidente desde su casa la universidad nacional experimental Simón Rodríguez la casa de Chávez la casa de nuestro maestro Simón Rodríguez bueno pues aquí tenemos a esta juventud que desea incorporarse en nuestros espacios universitarios y es por ello bueno que agradecemos a usted esas políticas emanadas en concordancia con el ministerio de educación universitaria con nuestra rectora Alejandrina Reyes y con nuestra federación venezolana de estudiantes universitarios comandada por nuestro presidente Kennedy Morales es así bueno que esta juventud se compromete no solamente con nuestro país sino con usted en continuar formándonos para seguir aportando a nuestro país gracias presidente bueno presidente es así como la comunidad universitaria expresa y se pone a la vanguardia ante los nuevos retos garantizando entonces una inscripción online a distancia y asistida en los casos que corresponda cumpliendo la metodología 7 más 7 esto nos permitirá entonces continuar con el plan universidad en casa agradecemos entonces a nuestro ministro César Trump y a las políticas que usted viene desarrollando desde su instancia en la cual nosotros vamos desarrollando gracias adelante señor presidente bueno tres mujeres una viceministra joven una rectora también joven y otra presidenta electa con los votos los estudiantes del centro de estudiantes de este núcleo de petares Ana Alejandrina y Ariana las tres A que bueno ver mujeres al frente en la educación en las luchas sociales ver la mujer al frente con su sensibilidad con su amor con su inteligencia suprema con su paciencia su capacidad creadora bueno yo estoy seguro aquí también el calendario escolar Aristóbulo ayúdame a agarrarlo por favor para mostrárselo a toda Venezuela calendario escolar 2020 2021 estoy seguro que esto lo hizo manos de mujer esto lo tuvo que haber diseñado una mujer quedó hermoso belleza belleza pura calendario escolar 2020 2021 Venezuela no la para nadie no puede ni pandemia ni imperialismo ni amenazas ni agresiones Venezuela está de pie la Venezuela buena la Venezuela bonita está de pie creando todos los días gracias comunidad educativa del país muchas gracias de la escuela arranca el año escolar 2020 2021 cada familia en escuela la universidad en la casa educación a distancia con colorido con calidad con creatividad muchas gracias Venezuela por ser tan grande y tan hermosa que viva la educación venezolana que viva nuestra patria amada hasta la victoria siempre venceremos gracias Venezuela muchas gracias hasta la próxima ha sido la actividad presidencial de este 15 de septiembre en el preludio del año escolar que arranca mañana 16 de septiembre como ha sido los últimos años en el calendario en esta oportunidad debido a la pandemia con clases a distancia dos programas fundamentales ha dicho el jefe de estado que van a entrar en práctica cada familia una escuela para la formación de millones de niñas niños jóvenes hasta los liceos y universidad en casa que va a atender la matrícula universitaria más grande después de las de Cuba en toda Latinoamérica 3 millones 150 mil estudiantes de ellos 351 mil recién inscritos en el programa universitario con la asignación directa gratuita de los cupos universitarios también ha hecho un llamado a la comunidad de padres y representantes porque a partir del 5 de octubre se van a abrir en el esquema del 7 más 7 cuando corresponde a la flexibilización los colegios las universidades los liceos para que los estudiantes en compañía de sus padres y representantes acudan por citas no permiten aglomeraciones y de esta manera conozcan a los profesores conozcan las instalaciones sobre todo los niños que van a comenzar con un colegio nuevo o que arrancan la formación en primer grado o en séptimo año de educación diversificada ha hablado también de las elecciones habrá un plan especial de la fuerza armada nacional bolivariana enmarcado en la operación república para garantizar velar por las normas de bioseguridad y ha dicho que hay una fecha emblemática 5 de enero y se ha respetado cada 5 años la instalación de la asamblea nacional nueva y anualmente la instalación del proceso legislativo y que el año que viene no va a ser la excepción por ello convocó a todas y a todos a las elecciones del próximo 6 de diciembre con todas las garantías de bioseguridad y el respaldo que se le brinda al poder electoral haciendo también contactos a todo el país para mostrar que se mantienen los programas de entrega de carayma entrega de colegios de ahora mismo de los uniformes escolares y también la formación de útiles casa por casa solo posible en estos tiempos de pandemia y también de revolución a pesar de todo el ataque económico contra nuestro pueblo fue la información de último minuto con la actividad presidencial así despedimos feliz tarde para todos chau